Ah, si es verdad, García, García Me suena mucho, García A ver, a ver, a ver Venga, baja, corre A mi pierna, asesina Perdón Agente, agente, agente Agentes, agentes, agentes Agentes, ayuda Oye, hola Que necesita Ha habido un tiroteo masivo en el garaje Garaje Un tiroteo masivo, Brodel No soy tu, Brodel Pero vale, ahora aviso a la maja Pero como que avisas a la maja Que se han pegado de tiros Que había 7 personas disparándose, Brodel Pero yo no puedo ir Pregúntale a este que va a haber uniformado ¿Qué pasa? Pregúntale a ese que va uniformado Miralo, miralo como va Miralo, miralo Pero que aquí no puede entrar, caballero Pero que ha habido un tiroteo masivo, señor Estoy desnudo Estoy desnudo Me giro, me giro, tranquilo Estoy desnudo Tranquilo, me giro Relájate Relájate ¿Qué pasa? A ver, me puedo girar ya Claro Vale, Mir Cuénteme Tiroteo masivo en el garaje central 10 personas disparándose Pero es que nosotros tenemos ahora un código 3 en un banco Pero parcero Que se han desventado a tiros, parcer Parecioso es Siria Vale, enseguida acudimos allí con un tanque Con un tanque, pero Pero que vosotros que sois El ejército Claro Pero tendréis que llevar ahí gases lacrimógenos a mierda ¿Cómo hacéis? ¿Gases? Sí ¿Eso qué es? Eso parece No sé Es que es mi primer día Yo no entiendo nada Gases lacrimógenos, macho Y unas botellitas que las tiras Sale un humito que te... Te ahoga, macho Pero... ¿Y eso dónde lo saco? Pues no sé Pregúntale al presidente del gobierno ¿A mí qué me cuentas, brother? A ver, a mí hay algo que no me encaja Vamos a ver ¿Tú eres policía o eres secretario? Vamos a ver A ver, escúchame Mi tío es el jefe y me ha enchufado Y en mi primer día ¿Qué hago la virgen con la corrupción de este país? Y yo no sé Si llevo escopete y no sé ni cómo va Si me da miedo A mí las armas me dan miedo ¿Y por qué te metes a esto? Métete a badulaquero A basurero A lo que sea, pero... 600 pavos la hora, cobro ¿Qué hago la puta más...? Mira, ¿qué cobrar más que...? Hostia, espérate Que he retirado ¿Lo ves? Ya me he equivocado He retirado un arma que no era Pues dámela pa' mí, hombre ¿Quieres una? Yo te la guardo Sí ¿Cuál quieres? Dime Pues no sé Una pistolita Que me va a defender a mí Venga Tengo un lanzacohetes aquí ¿Lo quieres? Bueno, pues dámelo también Lo guardo en mi casa ¡No! ¡Pero tú eres un psicópata! ¡Yo quiero ser policía! Sí Bueno, pues he hecho oposiciones ¡Ya lo he hecho! ¡Me estás poniendo nervioso, eh! ¡Ya lo he hecho, señor! Y ahora me saco Retirar arma Supongo que una carabina, ¿no? Está guapa esa A verla Está guapa No me jodas que no quedan, tío ¡Madre de Dios! ¡Nunca quedan! Se la lleva toda Seltusa ¿No te jodis? ¡Joder! Buenas tardes Y le comento ahora ¿Qué hago la virgen? Se me ha pirado el señor Y quiere... Supuestamente ha dicho Que quiere una compensación económica De mil euros al mes Por lo sucedido Claro que sí ¡Buenas! Sí, ahora va ¿Vais a la...? ¿Ya han pegado de teno, señor? Pues si no lo puedo hacer nada Yo... Oye, ¿puedo hablar con un superior aquí? Es que tengo una duda ¿Qué duda? Quiero hacer una encuesta Una pregunta A ver, pregunte Pero a ti no, que no eres superior Bueno, pero yo que sé Es que no te van a hacer Ni puto caso Están robando un banco Bueno, pues algo rapidín Yo pregunto y me voy ¿Sabes, parche? Pues al primero que salga Por esta puerta Le pillas y le pregunto Vale Al primero Mira, ese hombre de ahí Es el superior de los superiores A ver si la puedes preguntar ¿En serio? Sí ¿Pero me están vacilando o no? No Buenas tardes, señor agente Tardes buenas ¿Es verdad eso que dicen De que es usted un superior? Sí, un superior Pero un superior ocupado Ahora mismo Cajo en la virgen